Atención, informan de un accidente. Agente en las inmediaciones, acuda a Ruth Bale. Atención, informan de un accidente. Atención, informan de un accidente. Atención, informan de un accidente. ¡La hormigonera está en marcha! Un rastro de Yuri. ¿En serio he llegado antes? ¡Alguien en la hormigonera! ¡Listo para una nueva Nueva York, mi hijo! ¿Alguien ha perdido una lata de sardinas llena de poliéster de rayas? ¡A ver quién es un hombre evolucionado! ¡Va a tomar el mando de la ciudad! ¡A ver quién es más fuerte que nunca! ¡Eh chicos! ¡Me sería mucho más fácil daros una paliza si os dejáis de escudos! ¡El nivel de cemento está bajo! ¡Tiene que seguir así! ¡A ver quién hará que la ciudad sea tan fuerte como él! ¡Muy pronto! ¿Os parece bien si llamo a esas cosas butroneras? Creo que sí. ¡Todo el mundo cree que los escudos molan! ¡Pero la verdad es que no! ¡Solo un poco! ¡Otra butronera! ¿Tendrá el sujetabasos ahí dentro? ¡Eh! ¿Qué le ha quedado? ¡Pues! ¿Butronera? ¿Pero a ti qué te pasa? ¡No lo sé, tío! ¡Invéntate tú un nombre! ¡Qué tal es tu esfuerzo! ¡Eh! ¡Qué típico! ¡Qué típico! ¡No, no! ¡La hormigonera se ha estropeado! ¡No se puede apagar! ¡No puedo mover los brazos! ¡Voy a intentar enrolar la hormigonera! ¡Vamos, fórmula esta fuente de telaraña! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya está! Añadiré a prueba de cemento la lista de características de la telaraña. ¡Eh! ¡Una ayudita por aquí! ¡Aguantad un poco! ¡Vamos a sacaros de ahí! La policía protegerá a los capos. Ahora, a por el señor de los martillos. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Bicho! ¡Has fastidiado mi gran noche! Pero, ¿qué se le va a hacer cosas del directo. ¿Te gusta? El proyecto Olympus en acción. Completado mientras jugabas con los capos. Así que esto es lo que se lleva en París esta temporada. No te ofendas, pero el gris metálico no te favorece. Intento revitalizar el crimen organizado, lo que requiere un liderazgo largo. ¿Sabes? Voy a durar. Puede que la garantía de tus piezas dure, pero tú... Estás de atar. ¡Qué va! Solo soy un tío que sabe de relaciones públicas. La ciudad ya no se toma en serio a la magia. No nos respeta. Pero cuando me vean partirte en dos, las cosas van a cambiar. Hora de volver a los días de gloria. ¡Golpea otra vez a escotarle una pared! ¡Cierro macizo! ¡Golpea otra vez a escotarle una pared! ¡Golpea otra vez a escotarle una pared! ¡Puedo hacer su tiempo en su nuevo equipo! ¡Golpea otra vez a escotarle una pared! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¿Quieres cobrar? Golpear su cabeza es como darle a una pared. ¡Cierro más listo! ¡Eso es! Puedo atacar lo justo cuando termine de ganar. ¡No dirá que he golpeado cabeza! ¡Pero la tuya es dura como ninguna! ¡Gualte fuera! ¡Venga, a volar! ¡Debo tener más rápido! ¡Alto! ¡Estás detenido! Bueno... A lo mejor convertirse en un crimen encontrará. Naturaliza no ha sido buena idea. Chaval... Te he dicho antes que voy a durar mucho. La vieja Magia tiene paciencia. Sabe esperar el momento adecuado para... ¡Para! ¡Yuri! ¡No! ¡Yuri! ¡No lo hagas! ¡Capitana, para! Esto está mal. La última vez que te vi, dijiste algo sobre el miedo. ¿Cómo te sientes ahora? De... fábula. ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Apú! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!